Bien, estamos continuando con el programa Todo Incluido, vamos a dar comienzo a la entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Hemos recibido ya hace unos minutos la llegada de nuestro invitado, el día de hoy el gobernador de la provincia de Puerto Plata, el doctor Iván Rivera, con quien vamos a hablar de temas de interés sobre todo de la nueva Puerto Plata, porque puede decirse que a partir del pasado día 6 de octubre, Puerto Plata está viviendo una nueva era con esta nueva oleada, con esta segunda oleada del turismo de crucero que demostró que será una herramienta importantísima para la reactivación de la economía de Puerto Plata. El doctor Iván Rivera ha sido uno de los funcionarios que más se ha desvelado, que más incidencia ha tenido en ese proceso, que ha culminado con ese trabajo excelente que se hizo para garantizar no solamente la seguridad de los cruceristas, sino también la satisfacción de lo mismo, de manera que cuando esto haga un cotejo, una comparación entre los que vivieron en las demás islas visitadas, pues Puerto Plata quede por encima, de manera que cuando esto vaya a hablarle a sus amigos y a su familia de lo bien que le fue en Puerto Plata, eso contribuya a que la mejor propaganda, que es la propaganda de boca a boca, se expanda y que cada día no solamente podamos tener turistas de crucero, sino que los turistas que vienen por la vía aérea, que ya están casi acercándose a los 400.000, pues se complete esa cifra y que podamos tener muy pronto un millón de turistas que contribuyan a alcanzar la meta de su gobierno, señor gobernador, de 10 millones. Es un placer recibir un paraquilo. Así que bienvenido y esperamos que se sienta bien. El trato siempre será bueno aquí. Sí, cómodo, yo lo sé que sí, que me siento bien antes de la entrevista conversando contigo y con tu cultura, porque yo sé que tú eres un hombre que tiene mucho, un gran valor cultural y tú realmente manejas el periodismo en una dirección que me gusta muchísimo, además tu conversación particular me fue muy grata. Pues bien, si la nueva Puerto Plata comienza, pero no comienza ahora, ahora comenzó la novísima Puerto Plata. La novísima, sí, porque... Sí, sí, porque ya la nueva Puerto Plata comenzaron con Walter y Maricza. En el 2006. Por supuesto. Con Maricza. Ahí comenzó la nueva Puerto Plata y comenzaron realmente a producirse los cambios que en Puerto Plata se necesitaba. Se comenzó a embellecer, se comenzó a cuidar Puerto Plata, se comenzó a darle seguridad a Puerto Plata. El municipio realmente cambió. Y parece ser que eso produjo que se fijaran en Puerto Plata los funcionarios ministros y comenzaran a enamorarse también de Puerto Plata para hacer lo que hoy le llamamos la novísima Puerto Plata, si tú quieres, le ponemos ese nombre. ¿Seguro? Sí, pero sí. Lo que quiero decirte es que todo ha quedado muy bien. Esto fue un momento de prueba, la llegada de ese crucero. Y los cruceristas, a nuestro entender, se sintieron muy contentos, se sintieron muy felices. Fue de mucho recibimiento, de mucho agrado. Y ellos, los comentarios que tenemos realmente de la gente del barco y de la gente de Canadá, de que ha sido todo muy positivo y con mucha perspectiva de que los turistas realmente sean recomendados para venir a Puerto Plata. Yo creo que nosotros no vamos a llorar de turistas con las nuevas informaciones que le han dado, no solamente de la acogida, sino de la seguridad que tuvieran. Ese calor humano que le dio los puertoplateños a los turistas fue extraordinario. Allí vi todos los funcionarios, hasta el síndico, los que fueron el senador, vi los demás funcionarios bailando con los turistas. O sea, eso fue muy interesante. Marisa bailó con turistas también. Es decir, que toda, toda, toda la... ¡Ay, se ha dado la acogida a bailar! ¡Claro! Sí, a bailar a mi Diosito Suárez. Yo le enseñé a bailar a ella. ¡Usted me ha dado la acogida a bailar a ella! ¡Usted fue su magistradora! ¡Usted fue su magistradora! Sí, sí. De todas maneras, la acogida fue muy buena y yo creo que para iniciar, y para prueba, nosotros hemos pasado realmente con un 100. Hubo mucha gente trabajando en esto, el Ministerio de Turismo, Julio Almonte hizo un gran trabajo, participó en infinita cantidad de reuniones, lo hizo el clúster turístico, las cámaras de comercio, muchísimos sectores también que se agregaron, tanto a la vida económica, que le falta hablar con un punto y aparte con los organismos catélicos y policiales, pues estos nos garantizaron a nosotros una seguridad enorme. Nosotros nos sentimos y sentíamos la seguridad con los tres anillos que hicieron. Uno lo tenía Sestor, el otro más amplio, lo tenía la policía y el otro lo tenía la Fuerza Aérea. Entonces, así mismo participaron también lo que fue el pueblo, la seguridad vial, que fue muy importante para nosotros y el pueblo mismo, los motoristas, se bajaron a hacer seguridad con los turistas, de modo que fue una acogida extraordinaria la que tuvimos. Vamos a seguir hablando de todos los actores, de todos los elementos que incidieron para que Puerto Plata obtuviera los excelentes resultados que de entrada en este retorno del turismo de crucero. Hemos recibido, vamos a ver si está la llamada telefónica. Adelante, adelante. Manuel Emilio, buenas tardes, señor gobernador, doctor Iván Rivera. Le damos gracias a Dios y a amigos Medina por haber cogido un señor gobernador como a la altura de Iván Rivera. Por lo tanto, nosotros estamos confiados en que el señor gobernador seguirá haciendo desde la gobernación cada día lo hará mucho mejor. Por eso, nosotros le pedimos a las provincias de Puerto Plata con paciencia, que nunca habíamos tenido un gobernador a la altura de Iván Rivera que le está dando y le está respondiendo a toda la comunidad con su problema. Habla Pablo de Zamato, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por su llamada. ¿Qué le responde a ese piropo, señor gobernador? Sí, sí, eso es realmente una obligación, mía. Más que le agradezco cualquier piropo, pero eso es mi obligación, hacerlo como debe ser. Es bueno que a uno lo advienten. Sí, por supuesto. Ese es el acicate, ese es el combustible. Uno, porque muchas veces usted lo está haciendo un gran sacrificio ahí. Sí. Porque la forma como usted se ha entregado al desempeño de su función implica, en cierta forma, algo de abandono del ejercicio profesional y eso se traduce en una disminución de la central. Bueno, que sus clientes no sean tan indulgentes como para acceder a ir y ver a ver las noches. Pero de todas maneras, déjame decirte que no. Que no me siento sacrificar cuando tú ayudas al pueblo. El pueblo merece todo lo que tú puedas hacer y cualquier funcionario público, cualquier servidor público tiene que entender que no es un sacrificio para él, sino una obligación. Bien, me gustaría que usted destacase, porque hay que destacar el respaldo y la forma diligente, el empoderamiento que hicieron de la directriz que le pasó el presidente Medina, que estuvo en Puerto Plata en varias oportunidades, pero que visitó incluso el domingo pasado, o sea, dos días antes de la llegada, tres días antes del martes que llegó, el victory, el cardinal victory, el presidente Medina, yo recuerdo que cuando llegó, procedente de Realetico, allá en Villa Isabela, cuando llegamos ahí al retorno porque él vino a chequear los avances de ese distribuidor de tráfico que se construyó frente a la terminal de crucero como parte del inicio de los trabajos de construcción de la autopista Puerto Plata-Santiago de los Caballeros y venía de paso a hacer una inspección al centro histórico donde usted lo estaba espejando, porque cuando llegué a casa, que precisamente me perdí aquí en el semáforo de las Avillas, porque ellos pasaron adelante y pensé que siguieron para allá, lo vi cuando usted iba saliendo, a ver que le llamaron y le dijeron que ya el presidente había partido hacia Playa Dorada, pero el presidente ha mostrado un gran interés, vino el 29 de mayo, que fue cuando se iniciaron los trabajos de construcción del distribuidor de tráfico. Y desde entonces el presidente Medina trazó una pauta y unas instrucciones al ministro de Turismo, a la directora del Seistur, la arquitecta aquí de Cidero Santos, así como también al ministro de la República Gonzalo Castillo, que debían darle todo el respaldo necesario a Cardival para que, si no todos los problemas que se estaban tratando de resolver, por lo menos que lo que se pudieron resolver, se resolviera, de manera que cuando llegaron los primeros cruceristas se llevara la primera impresión. ¿Qué podemos decirnos de ese interés que mostró el presidente Danilo Medina en apuntalar el esfuerzo que todas esas personalidades, que todas esas instituciones del Estado y del sector privado estuvieron llevando a cabo? Bueno, sí, comenzando por la aducción del viaje desde Gualetico al presidente Medina, te voy a decir que el presidente Medina vino en visita de sorpresa. Y cuando un presidente como Medina, que ha tenido como estilo la sorpresa, las visitas de sorpresa, un funcionario le llega, quien se queda sorprendido es el presidente Medina. Por tanto, a esa visita de sorpresa yo nunca voy. Cuando se dijo que venía a Puerto Plata, como gobernador de Puerto Plata, alguien me lo informó, pero ella no estaba en visita. Sino que al decir que venía a Puerto Plata, bueno, pues yo me pongo una alerta. Pero yo no llegué a ver el presidente. Aún fui a que yo no haga, no lo llegué a ver porque ya se había ido. Porque ahí suspendió la visita al centro histórico y a la familia, que también iba. Pero de todas maneras, ¿cómo se hace para el 21? Cuando venga a San José, la muy probable de la acción de la torre, que fue probable de ahí, como parte de la propiedad operadora muy atrás. Sí, es posible que en su agenda esté eso, pero yo estamos seguros. Fíjate, Manuel de Millo, que uno de los ejes realmente de la campaña y que del camino Medina y que realmente de su política pública, uno de los ejes ha sido realmente el turismo. El turismo es uno de los que más divisa es al gobierno. No tenemos duda de eso. La exigencia del turismo en el PIB es un 24%. Afortunadamente. Fíjate que el presidente tiene un objetivo, como tú dijiste, son 10 millones de turistas. Pero esos 10 millones de turistas comienzan a incrementarse a través de Puerto Plata. Puerto Plata ha crecido mucho y va a crecer muchísimo con Carnival. Nosotros entendemos que ya en un año habrá cerca del millón de turistas y ya lo tendremos. Nosotros estamos aportando a esos 10 millones de turistas. Sin embargo, nosotros tenemos que ver también lo que es el turismo de todo incluido, que tienen los hoteles, los hoteles que van a producir a ti un turismo que realmente podrían llegar 400 mil turistas aquí en esta temporada. Es decir, que tiene que sumárselo a ese millón. Además de que nosotros tenemos un turismo que es el turismo de residencial, familiar, que es el turismo que viene aquí por tres meses, tres meses, cuatro meses, que generalmente compran propiedades. De una segunda casa rara y son propiedades. Esos inmuebles que ellos compran también no solamente dan beneficio al fisco, sino que también ellos gastan en supermercados, gastan en todo. Es decir, y cuidan las propiedades. Al dominicano le queda realmente el trabajo que ellos pueden darle. Es decir, que el turismo motoriza la economía. Por tanto, esa actitud de apoyo que tiene el presidente Danilo Medina no es realmente un invento. Es realmente que se sabe que el turismo nos va a ayudar. Sentimos muchísimo apoyo de todos los sectores, de los sectores empresariales, de todos los sectores que componen la vida en Puerto Plata para que Carnival tuviera una feliz llegada en primer barco de Victoria. Y nosotros tenemos un gran agradecimiento sobre ello. El presidente, no obstante, quiero resaltar que ha invertido bastante. El presidente ha invertido en esto de las cuatro vías de Maimon aquí, una cantidad que supera mucho a lo que es, en mucho lo que es el puerto de Carnival. Pero también ha invertido en el centro histórico, lo ha invertido también en la puntilla. En este momento solamente el turismo se está invirtiendo en las obras que se están ejecutando a través del Safe Tour, más de mil millones. Por supuesto, por supuesto, que más de mil millones. Entonces nosotros tenemos que saber cuál ha sido el apoyo que realmente ha dado el presidente Medina a lo que es el turismo en Puerto Plata. Nosotros creemos y entendemos que sí tenemos que cuidarlo, porque los resultados han sido positivos. Y nosotros hemos comenzado a ver ya que la gente está contenta, que la gente quiere realmente que esto se desarrolle. Incluso hay una situación que se está dando. Todo el mundo quiere turismo y tenemos una guerra. Tenemos realmente una demanda enorme de los sindicalistas, de lo que son vendedores ambulatorios, de todo. Todos quieren participar. Ahora bien, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros tenemos que ser incluyentes. Quiero que todos los empresarios, quieren que todo realmente escuta el turístico, quiero que la Cámara de Comercio y todo, el pueblo en general y todo lo que tienen interés, comprendan que nosotros debemos incluir que este turismo se está haciendo para mejorar la calidad de vida de los puertos, proteín y toda la región, que tengan participación en él. De modo que nosotros debemos ser incluyentes y no sabemos porque esa política de inclusión que tiene el presidente Daniel Medina, se mantenga. Pero hay gente que no puede desesperarse y que tiene que saber que si usted no incursiona en el área turística, usted no va a recibir de inmediato, o sea, de manera directa, los efectos que generen las compras de los cruceristas cuando lleguen aquí. Pero que sí se van a beneficiar porque el turismo tiene un efecto transversal, es decir, que llega a todo el cuerpo de la sociedad. Y de una manera directa se va a beneficiar otro, pero otro se va a beneficiar de manera indirecta. Porque cuando los que reciben los beneficios directos comiencen a hacer compra, eso va a generar empleo y los empleos van a generar demanda y la demanda va a generar más empleo y poco a poco se irá irradiando a todo el cuerpo de la sociedad. Es una cadena. Es una cadena con muchos vagones. El turismo es una cadena con muchos vagones y obviamente cuando se trata de que tiene un efecto allí del dinero porque un taxista, por ejemplo, cobró el dinero, ese taxista lo traduce a su casa, pero lo traduce a su hijo, su hijo lo traduce si quiere al cine, su hijo lo traduce si quiere a pagar la escuela, a comprar un vestido. Todo lo hagamos. Vamos a recibir una llamada telefónica y luego de la llamada le voy a hacer un chiste que yo sé que le va a gustar y algo que yo le aconsejé a los ladrones. Buenas tardes. 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 Un saludo para el pueblo y para el señor gobernador, Iván Rivera, de parte de Antonio de San Marcos, elegiendo su obra como gobernador y queriendo que siga, así como va, durante muchos años. Porque el señor gobernador y la decisión de hacer una acción de ayuda mutua para todos los barrios y para todos los que nos necesitan. San Marcos está agradecido hasta el acabar de la bicicleta del señor gobernador. Buenas tardes y me sigo escuchando. Gracias por su llamada. El chiste, yo le dije aquí en ocasión de estar entrevistando el pasado domingo a Michel Musa, que le pedía a la gente que se dedica, a los muchachones que se dedican al hurto, al rojo, que por favor que se abstuvieran de asaltar a ninguno de los turistas durante su estadía, el pasado parte aquí en Puerto Plata, que tuvieran un poquito de paciencia. Porque cuando se fuera produciendo el efecto multiplicador que iba a generar la inyección de una masa de dinero mayor en el cuerpo de la economía de Puerto Plata, la gente iba a comprar muchísimo el electrodoméstico y muchísimas cosas. Si yo voy a tener oportunidad de ir a robarle a su casa. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. O sea, que ellos van a tener beneficios de tu visión. No, no, no. Porque se tengan de asaltar a ningún turista mientras estén aquí. Ya sea los que vienen por la vía, por la vía marítima. Me decía alguien, yo creo que eso es importante, que bueno, decía el fiscal Osvaldo Bonilla, que él esperaba que este dispositivo de seguridad que funcionó, que operó de una manera tan eficaz, se mantuviera para que con su aplicación constante contribuyera a que tuviéramos a una provincia de Puerto Plata mucho más segura. Sin embargo, vimos cómo se formó el operativo que se montó el martes. Por lo que la gente piensa que ese operativo solamente estará operando los días que venga en barco. ¿Cómo es eso? Usted se ha venido liderando en gran medida. Usted tiene que saber que nosotros normalmente tenemos una cantidad de militares en las calles haciendo el trabajo que diariamente tienen que hacer por rutina en Puerto Plata. Y que ese incremento de turistas que viene inmediatamente, nosotros tenemos que incrementar una seguridad. y si esa seguridad, pues el incremento de turistas sale del barco, nosotros la reducimos. ¿Por qué? Hay una reducción, porque no podemos sostener de ninguna manera como si fuese algo muy costoso, además le cuesta mucho a la fuerza aérea, a la policía y a lo que es el mismo sector, mantener ese dispositivo constantemente. Sin embargo, nosotros sí tenemos dispositivo de seguridad, lo tiene la policía, lo tiene todo, durante los días que no hay lucero. Es normal, es normal. Hay una mayor presencia, por ejemplo, en el caso del Corpo Especializado de Seguridad Turística, que también dirigido está por el Coronel Ignacio Peña. Ignacio Peña, sí, sí. Y una presencia permanente en los sitios turísticos. Yo estoy invitando al general Juan Carlos Torreiro, quien nos dijo, nos informó que ellos tienen destacado en Puerto Plata un grueso de 200 efectivos del Sestul. Por supuesto. O sea, la B tiene 37 personas, por lo menos me dijo el Coronel Carlos Martínez, comandante de AMET de Puerto Plata, que en el operativo participaron ahí, en la ruta establecida desde Maimón hasta Puerto Plata, 37 efectivos de AMET. Sí. Y la Fuerza Aérea tuvo una gran presencia. Gran presencia. Y el Coronel Santana Morillo, que ha venido realizando una gran labor también, estuvo muy presente y muy dirigente. Sí, sí. Mira, todos los organismos realmente policiales y los militares tienen un grueso de militares que empiegan ese día para hacer el anillo. El anillo primero lo hace Sestur. Sestur tiene un anillo que envuelve lo que es el centro histórico. Exactamente el centro histórico. Se aplicó con mucha rigurosidad. Con mucha rigurosidad. Y luego de ese anillo viene el anillo policial. Que es un poco más amplio. Y luego ya en los extremos, en los márgenes, ya del casco urbano, viene a participar. A las entradas del nuevo anillo. Un nuevo anillo. Un nuevo anillo. El mapeo que se hace para determinar dónde es. Y ahí viene un nuevo anillo que es el anillo ya de la Fuerza Aérea y el ejército, si es necesario. De todo modo, es un anillo que no exhibe esa cantidad de armas ni nada, pero la tiene. El anillo que es el anillo último, donde el turista prácticamente no llega. Esto no quiere decir que el turista llegue nada más que al centro histórico. El turista se va a escapar. El turista tiene cierta libertad de moverse. Ahora... El turista tiene cierta capacidad de moverse. Entonces, esa movilidad que tiene el turista también es observada y protegida por cualquiera de los tres anillos. El gusanillo de la curiosidad. Sí, sí, no, porque eso va a ocurrir, ¿eh? Sí, sí. Eso va a ocurrir. Además, también el tripulante. El tripulante es un elemento que realmente aquí nos va a dejar hijos. Nos va a dejar para las fiestas. Él se aprovecha. Él, muchas compras. Claro, muchas compras. Deja a viviendas. Deja a los barrios, médicos, se hace amigos. En fin, el tripulante no es el turista. El tripulante al venir siempre a los sitios, al destino. Pero realmente hace una amistad, hace un ambiente propio de él. Vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes. Buenas noches. El nombre mío es José Antonio Ureña. Soy de aquí, de Marmón, de Los Tejadas. Repita su nombre. El nombre mío es José Antonio Ureña. Soy de aquí, de Marmón, de Los Tejadas. ¿Qué quiere preguntarle al gobernador? No, es para darle la gracia al gobernador por haber rechazado esta obra tan hermosa que es para Marmón, ya que tenía más de 20 años, que no sé, todos los aparatos y todas las cosas eléctricas se me estaban quemando. Lo estoy llamando para darle la gracia por el esfuerzo que hizo de haber logrado esta obra para acá, para Marmón, y todo lo que él está haciendo para la ciudad de Puerto Prata, y también para agradecer a la luce cívica también el gran trabajo que viene haciendo entre los dos en conjunto. Es para que Dios nos dé vida y salud para que él siga tratando de resolver los problemas que hay aquí en Puerto Prata. Así que muchas gracias y nos sigo luchando. Bueno, señor Lepidopo, a su acción como gobernador. Eso fue muy lo mío. No, está muy impresionante. Desde la baja. Sí, sí, sí. Eso es muy tonto porque él está viendo su impronta y vio la estela de otras gestiones. Y precisamente está prendado. Sí, sí. ¿Qué su gestión? Sí, creo que las otras gestiones también tuvieron su impronta. Sí, todos los días han tenido la oportunidad. Sí, sí, cierto. Claro que sí. Y hemos tenido la oportunidad realmente de que el efecto que ha provocado la llegada de los cruceros aquí al cárribal, al muelle, eso va a ayudar mucho a que haya mucha actividad y que haya muchas demandas y que tengamos que complacer realmente a la población en muchas situaciones que ellos exigían hace mucho tiempo. Está llamando otra vez. Vamos a prestarle atención a esa otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas noches. Manuel Medio, muchas gracias. Y adivinado también. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Quién habla y de dónde? El señor Rocho Guerrero. Yo soy profesor de Verón, como lo que está, el premio de la historia de paraíso y pensación. Me dicen el manduevo. Sí, sí, ese es famoso, ese es el negocio. Todo el que pasa por ahí, ese es el gran negocio. Escúchame, me decido. Yo antes era el dueño de, antes era el dueño del congredador, pero usted es el dueño del congredor. Pero todo el mundo está haciendo con los diferentes plazas. ¿Qué piensa hacer el gobernador con este desalojado? Y eso es el dueño del congredor. Y eso es el dueño del congredor. Ahí está la plaza de Antonio Orquilla. Gracias por su llamada ¿Qué pretende hacer La gobernación a favor De la gente que fueron desalojada De el llamado Barrio de Irak o Cozojo Que estaba ubicado frente Al vertedero municipal A cielo abierto de Majelo Cozojo, el que realmente Oye la radio Y ve la televisión Se dará cuenta Cuál ha sido nuestra posición Y qué estamos nosotros haciendo Realmente nosotros hemos ayudado Lo más que hemos podido Porque un desalojado generalmente Se desaloja por una sentencia Del tribunal de tierra Del tribunal del abogado del estado Entonces eso Indudablemente es un acto De ilegalidad Diríamoslo así Es un acto de ilegalidad Sin embargo cuando usted sabe Que es desalojado Comienza a producir un problema social Esa gente Han tenido muchos enfermos Han tenido muchos problemas Están pasando Inclusive Una situación De calamidad No propia Extrema No propia Realmente Nuestra De los dominicanos Nosotros hemos tratado De contribuir con ellos Mandándole Médicos Mandándole Vacunaciones Masivas Le hicimos vacunaciones Sobre todo De tétano Pues ya El director del hospital Lo pusimos en acción Con eso Y él personalmente Nos está ayudando En ese sentido También le hemos mandado Raciones Nosotros le hemos mandado Alrededor de 700 raciones De alimentos crudos Yo sé que tienen Muchas dificultades No tienen agua Le hemos hecho diligencia Pero Tienen que tener Un poquito de paciencia ¿Y usted está A gestionar En el gobierno ¿Cómo podemos ayudarlo? Nosotros no podemos Llarga Es una solución Definitiva Porque Eso es un asunto Donde hay Alrededor de 300 familias Entonces Yo tengo que gestionar A ver ¿Habiendo 300? ¿Habiendo 300? Porque se está hablando De 160 De 160 De 160 De 160 Hay una solución Que hay que ver Cuál es la realidad Cuántas familias son Pero Si le digo Que realmente Nosotros tenemos Que ver Qué podría hacerse Porque Ellos no pueden Permanecer allí Es una casa Aquella era La Una plaza Vida de Acari A la plaza De 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 Y ahora Se trasladaron A esa plaza Y ahora Se trasladaron A esa plaza Pero esa plaza No tiene ningún tipo De condiciones Es una plaza Es que solamente Tiene un sanitario Porque yo fui Vendo ellos Yo estuve con ellos Pero preguntando Las condiciones sanitarias Claro, claro Muy mala Muy difícil Y eso va a producir Hasta una epidemia Ellos mismos Tienen que entender eso Yo aconsejaría Que los que pudieran Viendo los familiares Si tienen Que fallan Lo que sea Porque pueden tener Algo peor ahora Una gran epidemia Ahora que llega ¿No hay que decir Que están corriendo Por la posibilidad De que se desencadene Un brote Epidémico De alguna O de varias entornedades Que ellos Estén pensando Que Esa es su arma De presión Para Que Para demandar Que Nosotros Tenemos una Vida En la ciudad Permanentemente Con salud pública El doctor Guadimusa Fumigó En fin Se están haciendo Los auxilios De lugares En este sentido Ahora bien La gente Presiona La gente Presiona Cada quien Tiene su método De presión Nosotros sabemos Que Ese es el camino De los turistas Ellos están Haciendo su presión Con normalidad Con lo que sea Nosotros si nos reunimos Exhibiendo No lo veo Ah bueno En aquella ocasión Si parece Me dicen Que puede haberlo visto Nosotros realmente En la última conversación Que tuvimos con ellos Cuando vino El crucero de Cárnival Le pedí Que ellos realmente No me hicieran El espectáculo Deprimente No nos aguaba La fiesta Exacto Se pronuncia Porque es un espectáculo Deprimente El que ellos tienen Los colchones En la calle Para que los turistas No me den esto Ahora bien Ellos tienen Su tiempo también Yo le pedí Ese tiempo Y yo creo Que toda la sociedad De Puerto Plata Debe contribuir También en la ayuda Y cuando hablo De esto Hablo De que contribuye A Cárnival Que contribuya La Cámara de Comercio Que contribuye El Corte Turístico Y que contribuye A todos los sectores De la sociedad Porque ellos también No pueden abandonarse A la suerte Ni mucho menos Dejar este espectáculo allí De modo que No se lo dejen Al gobernador solamente Así es Vamos a recibir Esta llamada telefónica Y yo le voy a Sugerir algo Que yo no sé Si usted lo ha escuchado Porque lo he planteado Públicamente En mis intervenciones En la sección Así son las cosas Buenas tardes Sí, buenas Buenas No me parece Muy bien Es para felicitar A nuestro gobernador Iván Rivera Por el trabajo que viene Con la gente de San Marcos Como estamos Representados por él Y por su cosa Por la Marisa Y que yo le pido Y que yo le pido mucho a él Porque yo le pido El trabajo Y que me está haciendo Gracias Esto es envidio De bendición Señor gobernador Yo estoy envidioso Con la aceptación Y que yo le pido mucho a ese problema A ese problema humano Que se está registrando En esa plaza Donde se han agolpado Si no todo Una buena parte De lo desalojado Del lugar que hemos citado Ya anteriormente Yo decía Que así como el gobierno Ha podido construir La más grande De las organizaciones Que se han construido En la ciudad capital Como es La organización Juan Box Que se está construyendo Para los moradores De la barquita Como se ha decidido Así como el presidente Fue a Santiago Recientemente Y dijo Mi gobierno Le va a construir Diez mil habitaciones O soluciones A los santiagueros Yo digo Porque no es posible Ahí mismo Declarar Ese terreno De utilidad pública Y hacer Una organización Que de todas maneras En caso de que se decidiese No será una solución inmediata Porque en el mejor de los casos Eso duraría Un año Para que se puedan construir Esa Doscientas viviendas O quizás Un poquito más rápido Porque Este gobierno Tiene el privilegio De contar con un Ministro de Obras Públicas Que ha demostrado Que cuando dice Paya que voy O paya que voy Es que puede decirme Sobre esa Sugerencia Hay algo en esa dirección Mira yo felicito Tu propuesta Inclusive Me gustaría Que la ampliemos Entre personas Construyentes Como tú Y como muchas personas Para que vayamos Viendo al presidente Y se la plantemos Con el drama humano Con video Y con todo Para que sensibilicemos La situación Y realmente Se pueda llevar a cabo Ojalá Y que nos den a nosotros Ese tipo de De plan social Que sería realmente Un plan habitacional No solamente para ellos Sino también para otros Que están en esa misma situación Y que nosotros sabemos Que han tenido este problema Ojalá Y que tú seas Realmente El que encabeje Una comisión De hombre De tu talla Aquí Para que vayamos Donde el presidente De la república O donde cualquier ministro Que realmente Nos pueda hacer llegar Al presidente Para que logremos Realmente Y efectivamente Sacar de esa situación Aunque sea un año O dos años Yo no sé si usted Me lo encuentro Con el ministro De turismo El 20 El domingo 20 En el consejo Obilicio Donde Dicho funcionario Se reunió Con los Miembros De la mesa De los cruceros Ahí él anunciaba Que en dos semanas El presidente Mevira Podría hacer Grandes anuncios Y él adelantó De que turismo Cuenta con más De 300 millones Para construir Más de 400 Soluciones Habitacionales En favor De El traslado O ahí mismo En la piedra De Sosúa Para Descontinuar La contaminación A fin de que Se rescate La bahía de Sosúa Sí Yo estaba con el ministro Y realmente Tuve que salir En un momento Porque tenía Una tos No Y yo no podía Existir ahí Entonces yo tuve que salir Y salí como Media hora Después O más tarde Pero de todas maneras Sí supe de todo Y Y realmente Yo creo que nosotros Insisto No me No me corra de lado Manuel Tú puedes encabezar Esta comisión Tú puedes ser Un hombre Hay vanotables Aquí en Puerto Plata No Pero perdón Estoy un hombre Notable Ese es Un hombre Notable Estoy un hombre Que realmente Aquí en Puerto Plata Se te tiene Una consideración Y un respeto Muy grande A veces Quizá a veces Uno mismo No se da cuenta Pero no se dan cuenta Quizá por Por mirar O por respeto A uno mismo Pero tú la tienes Pero tú A mí no está El perfil bajo No Pero no No Aquí no podemos Ser perfil bajo Cuando realmente No tenemos que hacer nada Tenemos que Levantarlo Cuando tenemos La responsabilidad Con los Puerto Plata Nosotros somos Sensibles Al drama Humano Yo sé Que tú Vienes Donde vienen Todos los Como yo Hablan Finalmente Me gustaría saber Si hay algún tipo De noticia Alentadora Así como La gente De Malbú Está muy contenta Con Su intervención Para tratar De resolver El problema De los bajos Voltajes Que produjeron Varias víctimas Y Grandes Pérdidas Me gustaría saber Si hay algún tipo De Información Sobre La mala calidad Del servicio Que se le Subministra A la gente Que reside En el populoso Sector de San Marco Fíjate Déjame decirte algo Una de las grandes noticias Que nosotros Podríamos Hoy Decir Que muy pronto El presidente Viene No solamente Hablar De planes Habitacionales Como tú dices Sino De Una gran Obra Que es El primer Picasso Del emisario Submarino Que para nosotros El emisario Submarino Es La De La De Tratamiento No De Tratamiento Lo que pasa Que hoy en día Las plantas De Tratamiento Son Pequeñas Porque ya no se Usan Aquella inmensa Planta De Tratamiento De 10.000 Metros Que nosotros Teníamos Sino Una Pequeña Planta De Tratamiento Hace El Trabajo Porque El emisario Submarino Se trabaja Es Con Un tubo De Polietileno Que llega 3 kilómetros Hacia dentro Del mar 45 Metros Hacia abajo Lo que te quiero Decir Que cuando se saliza Y el sol Le da Queda todo Perfectamente Público Ya no hay Esa Contaminación Y la pequeña Planta Por si necesita Un día Que no haya Sol Entonces Se trata Pero ya es Una pequeña Planta Es una Planta De Trabajo Bien Usted ha cumplido Brillantemente Su intervención En el programa Todo Incluido Así que Estamos muy satisfechos Por su comparecencia Esperamos Que todas las noticias Alagüeñas Y Orientadoras Que usted ha traído Para El público Que nos sigue Pues Sirvan para Que la gente Incremente El optimismo Que está viviendo Puerto Plata Con todas Estas noticias Positivas Que se están Produciendo Y que Todos los sindicatos Se van a seguir Produciendo Gracias Gracias De todas maneras Un día Vendré A visitarte Para que hablemos De política Pública Del presidente De la República Vamos a hablar De su elección Y vamos a hablar De todo Destinado Este programa A hablar De problemas Social Amigos Haciendo la comparecencia Del gobernador 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 Del gobernador